Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Alideel y hoy os traigo un nuevo vídeo de Tears of Temis. Bueno chicos, pues ya ha terminado el evento de Romantic Rail Getaway Parte 2 y con ello pues como siempre nos traen nuevos eventos de intermedio a eventos más tochos, ¿vale? Entonces en este caso el evento intermedio que tenemos es un mini evento, ¿vale? Como yo lo suelo llamar, porque son bastante fáciles, bastante sencillos y la zona donde se localizan es en Events. Como muchas veces os he hablado de esta sección, en la que cuando iniciamos sesión ahí cogemos la recompensa, ¿vale? Pues nos vamos a Events. Una vez entramos encontramos un nuevo mini evento que se llama Cooking Trials Cookies. Así que nada, vamos a entrar. Bien chicos, pues el evento es muy sencillo así que rápidamente yo os lo explico. Lo primero de todo, cuando empezáis este evento os van a dar a elegir entre uno de los chicos para hacer la entrega de las galletas que vais a cocinar, ¿vale? Podéis cambiar al personaje cuando queráis en la esquina superior derecha. Como podéis ver yo tengo elegido a Arten, pero si pulsamos ahí podemos elegir a cualquier otro de los personajes. Pues el evento es bastante sencillo y como podéis ver las recompensas que podemos obtener son las que aparecen en la barrita de abajo. Podemos conseguir una nueva insignia que es muy muy chula. Y como siempre lo que más nos interesa son las S-chips. Con este sencillo evento podemos conseguir 100 S-chips en total. El evento se basa en, como ya he dicho antes, cocinar galletas. Es parecido en cierto modo al mini evento que tuvimos en Halloween de las calabazas. Porque lo que tenemos que hacer para conseguir todas las recompensas es completar todas las recetas que podemos encontrar de galletas. Vamos por partes. Tenemos por una parte las recetas, que es donde pone Recipes. Le damos ahí, ¿vale? Y como podéis ver pues yo por ahora solo tengo 3 recetas de 23. Cuando consigamos las 23 podremos conseguir todas las recompensas que os he dicho anteriormente, ¿vale? Y aquí pues nos van dando unas pequeñas pistas de cómo tenemos que cocinar las galletas para poder ir sacando todas estas recetas, ¿vale? Como podéis ver pues yo ya tengo algunas. Os las voy a enseñar por si os sirve de ayuda. Vamos, solo tengo 3. Pero bueno. Entonces, ¿cómo fabrico estas galletas? Más bien, ¿cómo las cocino? Pues podemos conseguir los materiales que necesitamos de dos formas diferentes. Desde los suplis, que son, como podéis ver, las misiones diarias. Y siempre vamos a tener estas 4. Una es iniciar sesión, otra es gastarte 120 de energía, otra 240 de energía. Y la última es hacer 5 casos de rutina del file work. Esto también pertenece a las misiones diarias que tenemos que hacer para conseguir las 30 S-chips que nos dan siempre. Así que no es nada difícil conseguirlo. A lo mejor la más difícil es la de gastar 240 de energía, pero por lo demás podréis conseguirlo fácilmente, ¿vale? Entonces, una vez que le damos a reclamar, podemos ver que nos van dando una masa de galleta y un ingrediente. Otra masa de galleta y un ingrediente. Y así con todos. Aquí, por ejemplo, nos han dado 2. Y el último. Entonces, ¿qué hago si me siguen faltando ingredientes? Pues como podéis ver ahí, aparece Claim, que significa pues obtener, reclamar. Le damos. Y yo le he pedido al gatito que ha aparecido a continuación este ingrediente, ¿vale? Entonces le doy las gracias. Y pues básicamente tenemos ese pequeño gatito en el que pone Wish. Y si le damos, podemos elegir el ingrediente que queramos para que este gatito nos lo traiga. Y nos lo traerá pasados 4 horas. Así que os recomiendo que intentéis conectaros en el juego cada 4 horas o así para ir pidiéndole los diferentes ingredientes. Y ya lo último que quedaría sería cómo cocino las galletas. Bueno, pues le damos a Cookie Lab, como podéis ver ahí. Y yo tengo 10 masas de galleta y le damos ahí y podemos ver todos los ingredientes. Podemos escoger bastantes ingredientes diferentes. Pero claro, ¿qué hago? Pues me voy a recetas y veo que de chocolate me faltan 2. Entonces voy a ir probando hasta que me salga la receta que quiero. Vamos a probar esto mismo. Vale, solo podemos elegir un ingrediente, ¿vale? Es de uno en uno. Que yo siempre me equivoco. Podemos elegir hasta 3 y le damos a probar. Bien, hemos conseguido una nueva galletita. Y se nos ha incluido en... Ahí lo tenemos. En las recetas, ¿vale? Vamos a probar uno más. Aunque creo que no tengo ya de chocolate. Ah, sí, sí tengo. Vale, y vamos a probar con chocolate blanco. Porque sería lo suyo. Lo que pegaría. Y a ver qué tal. No, pues esta vez hemos fallado. No era el ingrediente que nos hacía falta. Pero no os preocupéis porque los ingredientes no se gastan, ¿vale? Podemos seguir intentándolo todas las veces que queramos. Hasta conseguir pues lo que viene siendo el ingrediente que nos falta. Vaya. Hay que seguir probando. No hay que perder la fe. Pero como podéis ver si fallamos, pues David, que aparece su icono ahí, nos dice que probemos una receta. Nos da una pista. Entonces vamos a probarla. Y a ver si nos sale. Debería, vaya. Y así es. Ahí hemos conseguido otra nueva receta gracias a Davies. Y así podemos ir intentándolo una, una y otra vez. Hasta que vayamos completando todo el recetario, ¿vale? Esto es de lo que se basa el evento. No hay más, no hay menos. Lo que tenemos que hacer es galletas. Estas galletas tendremos que conseguir 23 recetas diferentes. Y básicamente lo de Gila, el personaje, no termino de entender para qué es. Porque básicamente tú, las galletas que haces, lo que pasa es que se lo das al personaje. Entonces no entiendo qué diferencia hay entre tener puesto un personaje o otro. Pero bueno. Y también os recuerdo que al darle al interrogante, aquí se ve un poco mal, no sé por qué en mi móvil se ve así, pero vosotros deberíais de verlo bien. Aquí os viene básicamente todo lo que yo os he explicado, ¿vale? Y también comentaros. Es que veis, o sea, a quien le regalas las galletas es al personaje que tienes puesto en la esquina superior derecha. Así que... Ah, vale, pero viene aquí. Que si descubres un sabor de galleta que le puede gustar a él, te va a dar un regalo. Y podremos esperar a su respuesta. O sea que, vale, vale. Sí, sí tenía algo que ver. Ya decía yo. Y también recordaros que una vez que consigáis todos los ingredientes para conseguir las recetas que os faltan, entonces ya la recompensa que os darán serán de Stelis y de Oracle of Justice, ¿vale? Las misiones y demás, todo se resetea cuando se resetea el propio juego, ¿vale? En mi caso, en España se resetea a las 8. Y pues eso sería todo, chicos. Espero que os sea bastante sencillo. Creo que no está nada mal el evento. Es un evento así dinámico y todo eso y me parece muy divertido y sobre todo muy lindo porque es como muy chibi todo y me encanta. Cuando hacen estos eventos aquí en el apartado de event siempre suelen ser así y son súper lindos. Así que nada, chicos, como siempre, si tenéis alguna duda no os preocupéis y no dudéis en dejármelo en los comentarios para que os pueda ayudar. Y nada, vamos dejando el vídeo ya por aquí. Espero que os haya gustado y os haya servido muchísimo. Y como siempre digo, si os ha gustado, dadle like, suscribíos al canal para ver próximos vídeos de Tier of Tennis y de muchos otros juegos más. Que no se os olvide darle a la campanita para que os avise cuando suba nuevo vídeo. Y pues nada, chicos, espero que hayáis disfrutado el vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!